Madre, somos, estamos como hermanos y Dolores, Lolita, Rosario, las admiro, la quiero mucho y a Carmen Flores también la admiro muchísimo. Y a Carmen Flores la admiras mucho, pero ¿qué hay que estáis preparando vosotros algo ahí? Si se puede saber ya. Bueno, voy a decir una cosita, espero que Carmen no se moleste, pero estoy... ¿Y Carmen? Carmen Flores. Espero que no se moleste, pero vamos a... Estoy preparando en Jerez de la Frontera la retirada de Carmen Flores. Porque tiene ya ochenta y tantos años. Y me dice, Fernando, quiero retirarla en... Quiero retirarme en Jerez de la Frontera. Digo, pues donde mejor que en tu tierra, ¿no? Y estamos preparando ahí la despedida de Carmen Flores. Aunque ella se despide y vuelve. Sí, hombre, claro. Oye, Fernando, ¿te han quedado secuelas de trabajar con Tomasito? Tanto como secuela no, pero me la han pasado muy bien, muy divertido. ¿Cómo digo? ¿Los chuflas se llama? Ahí yo puedo. Chufla, chufla. Es que me encanta la palabra chufla ya. Un show que se llama chufla. ¿Qué te puedes esperar? A mí me encanta además el cartel que anuncian. Sí, pará. Yo veo tanto en redes sociales. Mira, mira, ahí tiene imágenes más. Mira, mira, estamos viendo algo, sí. ¿Qué es chufla? Chufla es una obra de teatro que somos cuatro payasos flamencos. Entre ellos está Oriol, Manuel Tallafé, Tomasito y un servidor. Manuel Tallafé todavía. Voy a hablar ahora y darle la importancia que tiene porque vas a estar este sábado, día 30, en el teatro Villamarta de Jerez de la Frontera, presentando Petit Comité. Petit Comité es una obra que he hecho con mucho cariño, con mucho amor, porque llevo 20 años en la industria musical. ¿De verdad? Si tú eres un chiquillo. Soy un chiquillo. Soy muy joven todavía, pero yo empecé muy joven también. Como empezaste con el Prendi Chico. Exactamente, mira, fue joven. Y yo grabé mi primer disco del año 99 y entonces pues estamos en el 19 y todavía estoy duchando. Cuadra, cuadra de los 20. Duchando. Cuadra, cuadra. Vas a estar en Jerez y ¿qué tiene ese espectáculo? Pues mira, el Petit Comité es una pasada por los 20 años, por las dos décadas que llevo en los escenarios. Y llevo canciones nuevas, canciones que están en mis discos, pero llevo un variado de pescado frito de San Lucas de Barrameda. Ahora que no me has interpretado. Ahora voy a hacer un poquito por bulería de Jerez de la Frontera, que también la llevo en el repertorio de Petit Comité. Fresca, fresca. Muy fresca, muy fresca, como las pescaillas. Que las tengo, fresca, las tengo. Como las pescaillas, porque Petit Comité lo presentamos el día 30, este sábado, en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera. ¿Os habéis enterado o no? ¿Y quién va a estar? Pues mira, el artista invitado, mi Eva también va a venir, mi Juan también va a estar. Con que yo ya también tiene el sato. Sí, sí, lo hace muy bien. Y el artista invitado llevo a Tomasa Guerrero, la macanita. Madre mía. Llevo a David Carpio y Juanlu Montoya, que son tres compañeros, tres artistas maravillosos. Muy bien. Qué bien, Fernando. O vámonos con la bulería. ¿Vámonos con la bulería? Venga, venga. A Fernando Soto. Vamos allá. Venga, quítate. Venga, quítate. ¡Aplausos! 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 Dicen que es el alba y si dentro de mi seriosita o lieto o lieto a la arduia que no ha nació, ni nacerá la yerba buena mente corrá. ¡Ay, no ha nacío ni nacerá la yerba buena mente corrá! Y yo, vi nacerá laHierma vue 나래 decorado Y yo, vi nacerá laHierma vueんだ美 decorado Y yo, vi nacerá laHierma vue na be decorado Y yo vi dabei a mi merch ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Enhorabuena por esos 20 años. Enhorabuena. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Gracias. Gracias. Bueno, ¿sabes dónde vamos ahora? Sí, nos vamos a mi tierra, Málaga, precisamente. Nos vamos de Jerez a Málaga. Porque, ¿sabes qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que vamos a ver qué está ocurriendo y qué están preparando en un programa de esta casa, de Canal Sur, concretamente el de la mañana, con Fernando de la Guardia. Y para que todo esté controlado, ya está allí Noelia López. Si no va, Noelia.